Ya están todas las unidades en sus respectivas zonas, bueno, enseguida nos vamos a trasladar para ver cómo está el avance del trabajo. La gente tiene que acostumbrarse a barrer las veredas. Años antes cuando no había veredas, las veredas eran de tierra, toda la gente salía muy temprano a barrer su veredas, entonces tenemos que tratar de contribuir todos con la limpieza. Lo que queremos es que se saque un comunicado para que todo aquel propietario tenga la obligación bajo multa de barrer su veredas y mantenerlas limpias. La ciudad está llena de basura pequeña, de vasos plásticos, de cucharillas, de platos desechables, pañales, que normalmente en las avenidas estamos viendo pareciera que los tiran de los mismos vehículos. Entonces, creo que si nosotros queremos como ciudadanos tener una yacuiba mínimamente limpia, podemos evitar de botar esa basura que uno a veces sin querer hasta agarra y bota por el vidrio por la ventanilla del vehículo y ocasiona todo esto, ¿no? Pero sobre todo, de aquí en más quiero invitar a la población que sea partícipe de esta situación y también tome conciencia y sobre todo que respete el horario, el cronograma que la empresa, que en este caso nos brinda el recojo de residuos sólidos como es SUMA, puedan respetar, porque si no, de otra manera no va a ser posible siempre tener limpia la ciudad. Pero nosotros como autoridades vamos a coadyuvar, vamos a sacar algunas instructivas para que la población realmente tome conciencia, porque está en nosotros, en la población, en nosotros, el de que tengamos una ciudad limpia y realmente se refleje, ¿no?, que hay un cambio en toda la estética de nuestra ciudad. El personal del municipio ha programado realizar una limpieza de la ciudad como parte del trabajo social que queremos cumplir como nuevas autoridades municipales y así gradualmente poder hacer algo habitual esto en todos los fines de semana con el propósito fundamental de contribuir en la limpieza de la ciudad. Ustedes están viendo de que esta avenida San Martín ha estado llena de basura y estamos dejándole un poco más presentable. El propósito es siempre contribuir para que sea una ciudad limpia. Pedirle a la población que se sume a esta gran cruzada de limpieza de nuestra ciudad. No es bueno que las calles y las avenidas de nuestra ciudad, y mucho menos las plazas, estén llenas de basura y es obligación de todos los ciudadanos contribuir en la limpieza y el mantenimiento de nuestra ciudad. Y creemos que esta no es la primera. Hay mucho por limpiar. Imposible, imposible que la empresa pueda limpiar todos los canales de donde hemos estado andando nosotros. Por eso digo que una parte, miren, nosotros la tarea era llegar hasta la rotonda de esta avenida. Pero miren, hemos trabajado y la gente ha trabajado. No es que nosotros hemos estado trabajando con ellos y mirando cómo trabajaban. Y apenas hemos llegado hasta esta altura. Queda para programar un otro día para hacer el saldo que queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!